Amos 3. Escucha esta palabra que dice Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solamente a vosotros conocí de todas las familias de la tierra. Por eso yo os visitaré por todas vuestras culpas. ¿Caminan acaso dos juntos, sin haberse encontrado? ¿Ruge el león en la selva sin que haya presa para él? Lanza el leoncillo su voz desde su cubil, si no ha atrapado algo. ¿Cae un pájaro a tierra en el lazo, sin que haya una trampa para él? ¿Se alza del suelo el lazo sin haber hecho presa? ¿Suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca? ¿Cae en una ciudad el infortunio sin que Yahvé lo haya causado? No, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ruge el león, quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Pregona en los palacios de Asur, y en los palacios del país de Egipto. Decid, congregaos contra los montes de Samaría, y ve cuántos desórdenes en ella, cuánta violencia en su seno. No saben obrar con rectitud, oráculo de Yahvé, los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. Por eso, así dice el Señor Yahvé. El adversario invadirá la tierra, abatirá tu fortaleza y serán saqueados tus palacios. Así dice Yahvé. Como salva el pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel, los que se sientan en Samaría, en el borde de un lecho y en un diván de Damasco. Oíd y atestiguá contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Yahvé, Dios Sebaot. Que el día que yo visite a Israel por sus rebeldías, visitaré los altares de Betel. Serán derribados los cuernos del altar y caerán por tierra. Sacudiré la casa de invierno con la casa de verano, se acabarán las casas de marfil, y muchas casas desaparecerán, oráculo de Yahvé.